Hola, yo soy Yasmín. Hola, yo soy Aikman. Y les deseo mucho éxito a todos. Les deseamos mucho éxito, nos agradó muchísimo este semestre que pasamos con ustedes y les deseamos lo mejor. Gracias por ver el video. 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 Hola, mi nombre es Jesús y quiero felicitarlos por su éxito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.